Nosotros nos encontramos allá por octubre y en ese momento yo les vine a mostrar lo que estaba desarrollando nuestro equipo de obras públicas que conduce Leticia, acá es Tomás Romero, Liliana, gente que tiene un fuerte compromiso que es el que nos impone el gobernador Omar Perotti todos los días para seguir trabajando aún en pandemia, como lo hicimos juntos con trabajadores y trabajadoras del Estado, como la gente de despacho que hoy está acá, para que las cosas sigan sucediendo y para, como dijo recién el diputado Mirabella, hoy la provincia entera está en obras. En aquel momento cuando estuve aquí sentí la misma emoción que sintieron ustedes cuando empezaban a ver que ese sueño de la escuela empezaba de a poco a cumplirse. Se acercaron algunas mamás contándome historias del paso de sus hijos por la escuela, de por qué el compromiso con la cooperadora y son aquellas cosas que en función pública uno siente que empezamos a dar respuesta a aquello que el gobernador nos pide todos los días. Gracias, gracias gobernador Perotti por invitarme a este trascendente, histórico acto acá en Humberto Primo. Si hay algo que todos recordamos es el patio de la escuela. Y hoy estamos acá en el patio de la escuela y si todos les preguntaría qué recuerdan de su infancia es el patio de nuestra escuela. Y hacer esta actividad en el patio de la escuela además es movilizador porque estamos abriendo los sobres de la construcción de la escuela técnica tantas veces soñada en este pueblo. La escuela es muchas cosas, ¿no? La escuela es trabajo, es inclusión social, es futuro. Es el lugar donde podemos formar a los chicos y las chicas para que puedan tener un trabajo. Y además es igualar oportunidades. Y en la escuela además aprendimos todos los días a cantar el himno, a izar la bandera, construimos la nación a partir de la escuela. Que realmente a mí me honra formar parte de este espacio desde gobierno porque como lo hemos dicho cuando se abrió los sobres de la Ruta 22, no sé si alguna estuvo, y el propio gobernador dijo no solamente estamos licitando sino estamos cumpliendo y estamos honrando con los recursos y pagándolos en tiempo y forma. Las obras se tienen que hacer pero también se tienen que pagar. Esto es un hecho trascendental en nuestra localidad. Un hecho que hace mucho tiempo que se venía gestionando y trabajando. Y bueno, con la decisión política del gobierno provincial y la decisión política de Omar que ya lo había expresado cuando había estado en la localidad, hoy estamos a punto de abrir los sobres y estamos cada vez más cerca de que los humbertinos y de los chicos que están en la escuela, los profesores y todos los que van a venir dentro de unos años a estudiar a esta escuela también, van a disfrutar de un nuevo edificio en el cual, como decían recién en la presentación, es un modelo muy innovador pospandemia. Hicimos esta escuela pensando, primero fue un pedido del señor gobernador de Omar de tener ambientes saludables. Entonces fijamos cuatro principios básicos que tienen que ver con ambientes saludables, flexibilidad espacial, eficiencia constructiva y uso intensivo y extensivo del edificio. Una inversión de esta magnitud hace años que no se ven, es más, no recuerdo haber visto la localidad, una inversión de este tipo. Y es eso, es el compromiso de nuestro gobernador aquí presente que dijo, la escuela se va a hacer y por más que se haya puesto en tele de juicio, hoy se demuestra que la escuela está. Vamos a licitarla, la vamos a construir y la vamos a usar entre todos, porque es para nuestros hijos, para sus hijos, para todos los humbertinos. Vamos a irnos a physicians. Un abrazo. Gracias.